¿Cómo deshacerse de las várices o venas varicosas de forma permanente? Desaparecerán y no volverán. Estos remedios antiguos tratan el dolor articular, que en gran parte es el causante que se formen las várices. Vamos a preparar un remedio antiguo a base de hojas de laurel y aceite de oliva. Ambos son buenos por sí solos. Tienen poder antiinflamatorios, ayudan a regular la circulación y así ayudan a que las venas se desinflen, por ende desaparecer. La preparación de este remedio es bien sencilla. Vas a necesitar una taza de aceite de oliva extra virgen o virgen extras. Vamos a necesitar un frasco de vidrio bien limpio y desinfectado con su tapa selladora y vamos a poner la taza de aceite de oliva en el frasco. También vamos a necesitar 12 hojas de laurel que estén secas. La debemos escriturar con la mano y la vamos a ir colocando en el aceite de oliva. Recuerde, si no está suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase y no olvide darle un me gusta al video. Se lo vamos a agradecer. También le vamos a agradecer que haga su comentario y no diga si usted ha usado alguna vez este remedio porque este es un remedio bien antiguo. Una vez le vamos a poner un poquitito más para mojarlo. Y ahí lo que debemos hacer, el próximo paso es taparlo y debemos sacudirlo. Ahora el próximo paso es que vamos a usar un trozo de papel aluminio y lo vamos a envolver. Ahora lo que se debe de hacer es guardarlo en un lugar bien oscuro durante dos semanas. Todos los días a la misma hora debemos sacudir el frasco sin detaparlo, sin quitarle el papel de aluminio. El modo de uso, una vez pasaron las dos semanas va a sumergir un algodón en el aceite y lo va a frotar de abajo hacia arriba. Solamente donde tenga la varice inflamada también donde tenga los dolores de articulaciones lo va a hacer un leve masaje y lo va a dejar actuar más o menos dos horas y se lava. Se pasa una toallita húmeda con agua tibia. Y debe de hacerlo tres veces al día durante un mes para que su pierna vuelva a estar como eran antes, sin venas varicosas. Así es que se usa. También las mujeres embarazadas lo pueden usar porque es un remedio seguro para ellas. Los hombres si tienen varice también igualmente si tienen dolor de articulación si tienen dolor de rodilla donde quiera que esté el dolor este es el remedio que deben usar. No olvide hacer su comentario en la descripción del video también tenemos subtítulo en cualquier idioma solamente tienen que activarlo automáticamente. No olvide darle un me gusta al video y con eso contribuye a nuestro canal y si no está suscrito suscríbase. También si le gustó y piensa usarlo escríbame la palabra varice. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes mi gente. Hasta el próximo video. Adiós.